Vamos a hablar, Checho, con un especialista, que es el licenciado Jorge Pegoraro, que es psicólogo y a quien le agradecemos estos minutos. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido a la mañana del 4. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, hablamos justamente de esta propuesta, que es una posibilidad que no está concretada ni confirmada. ¿En qué cambiaría este uso horario que plantean casualmente cambiar en Argentina? Interesante, cuando hablamos de los usos horarios y los cambios en función de eso, tiene que ver con algunos estudios que se han hecho en el mundo para evaluar cómo impacta eso a nivel de la salud. Y también del rendimiento a carrera. Porque mucho tiene que ver con esto de a qué hora arranca el día para ir a la escuela, a la universidad, a desarrollar tareas laborales. Y hay algunos estudios que hablan de que hay momentos de la mañana donde nosotros tenemos una hormona, que es el cortisol, que es la hormona del estrés, donde estamos más capacitados, más preparados para abordar dichas tareas. Ahora, cuando hablamos de esto, no podemos generalizar que para todos es igual. Hay algo que se llama los cronotipos. Los cronotipos son esto que nos pasa individualmente donde hay personas que son más matutinas de despertarse a la mañana y arrancar todo el día. Hay gente que le cuesta más la mañana y que son más trasnochadoras. Y esas diferencias de persona a persona van afectando también el rendimiento de cada uno de acuerdo justamente a cuando arrancamos el día. Para una persona que tiene un cronotipo donde es mañanero, podemos decir, entonces la verdad que el hecho de arrancar temprano a la mañana y el tema de cómo afecta la luz solar también justamente en la actividad fisiológica del ser humano va a hacer que sea más fácil que una persona que tiende a trasnochar, que le cuesta la mañana. Si lo hacemos despertarse una hora antes, eso seguramente va a dificultarle un poco más esto de la puesta a punto para poder ponerse en movimiento y resolver las cosas que tenga que resolver en cada día. De hecho, hay estudios que demuestran que esto se llama el jet lag social. El jet lag es un concepto que por ahí para muchos puede ser conocido cuando uno viaja de un continente a otro. En avión, de repente uno está medio descompensado un poquito porque, bueno, hay un uso horario como, digamos, si yo me voy a Madrid hoy, hay cinco horas de diferencia y esas cinco horas de diferencia van a impactar en que para mí son las cuatro de la tarde y en Madrid por ahí son las nueve de la noche. Entonces, de la misma manera está este jet lag social que tiene que ver con esto, con el uso horario y el cronotipo que cada uno tiene. Si para mí es mi mejor pico es a las diez de la mañana, bueno, si a mí me hacen despertarme una hora antes, entonces ese pico va a ser a las once de la mañana. Y ahí es cuando se habla en los estudios donde, de acuerdo al cronotipo y este jet lag social de la diferencia entre mi biología en cuanto a cuándo se despierta mi biología y cuándo me hacen despertar por el movimiento propio social que se define desde la política, como ser en esta propuesta de Julio Cobos, entonces esa diferencia va a hacer que en algunos casos sea más propenso a veces el consumir bebidas energizantes o café o cigarrillos para tratar de despertarme porque me cuesta despabilarme a la mañana, también algunos factores que hablan de más propensión a la diabetes, a cardiopatías y esto, bueno, hay que ir viéndolo de acuerdo justamente a cómo impacta el uso horario en la población. Bueno, licenciado, acá hay algo que me parece fundamental, que dijo hace un ratito, que tiene que ver con esto de lo singular y lo particular de la persona, que si se da el cambio del uso horario, quizás haya alguien que no le afecte o que directamente no lo sienta o quizás haya personas que no se puedan adaptar o les cueste más, ¿no? Pero a aquellas personas que les cueste más, ¿qué les podría pasar o qué síntomas podrían llegar a tener? Bueno, a ver, yo creo que principalmente es esto de que cuesta arrancar de espabilarse, ¿no? A la mañana para poder estar, hay gente que se despierta y ya puede salir a correr, digamos, ¿no? Claro. No se puso en los zapatillos y salió a correr, esa persona que va a tener un cronotipo más matutino es como que toma la mañana sin ningún problema y seguramente a esa misma persona, cuando sea en las 11 de la noche, le cueste estar activo y resolver por eso. La persona que tiene un cronotipo más trasnochador le pasa justamente el inverso y muchas veces la mañana les cuesta. Una de las cosas que se ven en estudios es que el día del cambio de uso horario se ha demostrado que hay más accidentes de tránsito, porque es una de las cosas que pasan, la gente sale más dormida a la mañana temprano a ir a sus tareas y hay más propensión a tener accidentes. Pero en este contexto, licenciado, yo quiero creer también, y yendo casi a algo casi más primitivo, entendiendo de que somos animales casi de costumbre, pero también, digo, acostumbrados a la luz solar, es decir, funcionamos con la luz solar. Entonces, uno entiende que cuando se hace de noche, como hacen los animales, debería resguardarse y debería tratar, si se quiere, de acomodar ese estilo de vida a las horas del día y las horas de la noche, dejarlas para, bueno, para otras cuestiones relacionadas con el descanso. Absolutamente. De hecho, en la mayoría de las personas, lo que ocurre es que hay una disminución de lo que es la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir. La melatonina tiene dos momentos en que se activa a lo largo del día. Uno es a la noche, se va la luz solar y entonces empezamos a generar mayor melatonina, que es lo que nos lleva a dormir. Esta misma melatonina, frente a la luz solar, disminuye. Y, por ejemplo, y se empieza a activar, como decíamos, el cortisol, que es una hormona justamente para estar preparado para responder. El otro momento en que la melatonina también se activa es después de almorzar. Es en la hora de la siesta. Esa modorra que nos suele dar después de comer tiene que ver con que hay una segunda activación de la melatonina para fomentar también ahí un pequeño descanso. Pero, para la mayoría de las personas, el mayor porcentaje, por supuesto que cuando hay luz solar, uno se activa. Pero, bueno, no podemos dejar de incluir los casos de la gente que le cuesta la mañana, que las hay, por supuesto. Por supuesto, no, o aquellas personas que hacen toda su vida, su rutina, su trabajo y toda la mañana. Pero, sin embargo, si no sonara o sonaría ese despertador, no se levantan, no se despiertan. Y es admirable aquellas personas que dicen, no, yo a las 6, 7 de la mañana ya estoy arriba solo. Bueno, manden la data. Es que tiene que ver con la genética de cada uno. Hay otro estudio, por ejemplo, que habla de lo académico, ¿no? Para que pensemos, a ver, estas decisiones justamente son políticas porque atraviesan un montón de aspectos de la vida. Pero académicamente, para un chico, el mejor momento para estudiar es alrededor de las 9, 10 de la mañana. No las 8, 8 menos cuarto cuando los niños suelen entrar a la escuela. Eso tiene que ver con que los padres necesitan llegar al trabajo, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van cruzando para ir definiendo un poco estas cosas. Y, bueno, por supuesto, hay gente que se ve más favorecida, como contaban ustedes. La gente que naturalmente se despierta sola a las 6, 7 de la mañana, para ellos no hay ningún problema. La gente que naturalmente se despertaría a las 10, bueno, tiene que hacer un gran esfuerzo para despertarse a las 6, 7 de la mañana. Licenciados, le agradecemos esta charla y, obviamente, esto que es tan importante para entender lo que implicaría este cambio en el uso horario y los beneficios que, desde ya sabemos, puede llegar a tener para una parte de la población. Muchísimas gracias. Un placer. Que tengan buen día.